Mañana, bueno, y le damos la bienvenida, nos visita por primera vez el diputado provincial Nicolás Taibo. ¿Dicen Antonio o Nicolás? Nicolás. Nicolás. Ah, bueno, tenía dudas. Buen día, maestro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, trabajando mucho por tu lugar, sos uno de los diputados del Partido Especialista. Así es. Contémosle un poquito a la gente, vas a estar los próximos cuatro años. Exactamente, sí, como quien dice, debutando en esta gestión, ¿no? Tengo, he sido concejal también por Campo Quijano, así que bueno, venimos más o menos con un trabajo social y legislativo importante, así que bueno, contento en este ámbito que acabamos de comenzar y con mucha expectativa, con muchas ganas. Tengo la posibilidad de estar trabajando también conjuntamente con el otro diputado de Rosario de Lerma y de alguna manera estamos haciendo fuerza en todos los ambientes, ¿no? Se está trabajando en muchas cosas que son básicas, sabemos que tenemos un año muy duro, funciona económicamente hablando o financieramente hablando, así que bueno, se está trabajando en los ambientes donde yo creo que tiene más relevancia todo, que es salud, que es educación, que es seguridad. Así que bueno, contento. La verdad que te cuento, se hicieron pedidos a través de proyectos de declaración, sabemos que hay obras que entraron en el presupuesto que estamos persiguiendo para que de alguna manera tengan repercusión en nuestra comunidad, sobre todo nosotros tenemos muchas quebradas, escuelas de quebradas, tenemos toda la quebrada del toro, tenemos centro de salud también en la misma situación, estamos pidiendo una obra que yo creo que es muy importante y muy relevante y que vamos a pelear hasta que se dé, sobre todo el centro de salud en Mauri, y más en esta época, los chicos esperan afuera, hay muchas cositas que son importantes que de alguna manera se vayan resolviendo y yo creo que hay muy buena disposición, que eso es importante, ¿no? ¿Qué es lo prioritario, por ejemplo, entre estas cuestiones que vos mencionabas por ahí? No sé, parecen cosas de lo cotidiano, ¿no? Sí. De día a día, pero que obviamente necesitan una solución y necesitan de partidas presupuestarias que lo puedan ejecutar. Mira, yo creo que en todos los ámbitos, y uno ve, ¿no? Uno está en los ministerios, recorre, tuvo una muy buena aceptación con todo esto, y hay muy buena voluntad, o sea, pero sí hay algo real, te piden las cosas más prioritarias por la misma situación en que estamos pasando. Yo creo que en salud, el centro de salud que estamos pidiendo de Mauri es algo fundamental, me pasó que, bueno, uno habla con los médicos, con la gente que va, que trabaja, con la misma gente que vive en la zona. Bueno, ayer, ayer justamente estuvo la misma gente del hospital trabajando, mucho frío, muchos chicos afuera esperando, muchos chicos enfermos. Son situaciones que no se dan mucho, pero que sí habla de que hace falta de que tengan un lugar mínimamente para que se los pueda acoger, se los pueda recibir. Los médicos van dos veces a la semana a atender a, perdón, dos veces, una vez cada 15 días, estén a atender a esos lugares, entonces lo esperan más que nada. Entonces sería bueno que estén acondicionadas o que estén dadas las circunstancias para que los puedan recibir a esta gente. Son muchas las cosas, ¿no? Tanto como te decía, en educación, como en salud, en seguridad también se está trabajando. Nos estamos reuniendo ahora con el secretario, que, bueno, vamos a plantear temas básicos. Yo creo que estamos en una época que debemos acercar el Estado al pueblo, a la gente, que la gente vea, que vea la presencia de los legisladores, tanto del gobernador también, obviamente, pero los legisladores, los concejales, debemos de alguna manera estar en el campo, digamos, y plantear las situaciones que se puedan llegar a dar y que le podamos dar una respuesta pronta, ¿no? Sí, ¿cómo se vive en el interior la política, no? Porque digo, a veces uno habla acá en Capital y hay como una suerte de descreimiento, de que todos van para la foto o para la campaña, ¿no? Y no sé si por ahí ustedes que tienen un contacto quizás más cercano, más permanente, ¿no? De todos los años, porque yo pienso que esto es en el día a día y no solamente cuando hay una elección. Vos ves que todos caminan, todos los barrios, sobre todo acá en Capital, que es tan grande, y se gastan las zapatillas, el zapato, lo que sea, consiguen llegar y después ya nunca más atienden un teléfono. Como que está también esa decepción, ¿no?, hacia lo que es la actividad política, basada en unos cuantos, obviamente uno no puede generalizar, pero... Pero esa es la visión general, más o menos, que se va dando. Yo te explico, en realidad en los pueblos por ahí es un poquito distinto, pero, bueno, como te decía, yo he sido concejal y la gente te reclama una presencia constante, digamos. Me parece importante y me parece muy bueno que el político esté con el pueblo, esté en los clubes, esté en las relaciones que existen, en la problemática del pueblo, que acompañe, que haya un acompañamiento entre los legisladores del pueblo. O sea, yo tengo un caso particular, por ejemplo, en Campo Quijano, uno trata de estar presente en todas las charlas, porque es muy simple, uno cuando camina a la calle, lo que vos me estás diciendo, te lo transmite el vecino todo el tiempo, el vecino te dice, sí, pero ustedes son todos los mismos. Es más, no te quieren ni recibir mucho por este descreimiento que hay. Sí, como una suerte de decepción, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, uno debe comprender mínimamente qué es lo que está pidiendo la sociedad y trabajar también en función de eso, que no deja de ser una realidad. La única manera de que vos llegues a plantear un problema o a plantear una solución de algún tipo es que estés cerca del pueblo y de la gente, o sea, que la gente te diga realmente cuál es la situación. Entonces, bastante interesante. A mí me gusta mucho, me gusta mucho la relación social, me gusta compartir. Soy de Campo Quijano, nacido, criado en Campo Quijano, y ahora estoy entrando también en Rosario Lerma, a través también de que trabajamos conjuntamente con el otro diputado. Entonces, es lindo, es lindo porque uno puede andar en la calle, se puede mover, y tiene que ser claro, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Entonces, las promesas, las grandes promesas por ahí, de eso también la gente se cansa. O sea, yo creo que se debe decir, esto se va a hacer, por esto vamos a pelear, esto es urgente, tenemos que buscar las soluciones, y la gente también muchas veces se quiere comprometer, quiere ayudar al político a que se llegue a buen puerto, sobre todo en cosas que tengan que ver con educación, con salud. Entonces, es importante que la gente también forme parte de este esquema, ¿no? Seguro. Bueno, vos venís de una familia con tradición política, ¿no? ¿Cómo has vivido? ¿Qué sabés de ese cambio? Porque antes la militancia era por la militancia a sí misma, digamos, sin esperar recibir ni un bolsón, ni un choripán, ni una casa, ni un colchón, ni un cargo político, ni ubicar a tus hijos en la administración pública. Esa era la verdadera militancia. Y todo eso se transformó, lamentablemente, ahora el que hace, yo te ayudo a hacer la campaña, pero vos asegurame que me das tres lugares de trabajo. Eso cambió mucho, ¿no? Se lo vive, por lo menos de lo que cuentan de antes. Exactamente, se lo vive y hay mucha gente que ahora tuvo la posibilidad del justicialismo, del peronismo que me ayudó, que estuvo conmigo, con los que pudimos compartir muchas experiencias. Y bueno, ellos transmiten mucha nostalgia también de ese tipo de actividad política, porque antes se caminaba a las calles y los medios eran distintos. El militante perdía plata, en realidad, no ganaba nada. El militante perdía plata y se ponía la causa al hombro y peleaba. Ahora también hay que tener en cuenta que es mucho más dinámico todo, que hay muchos medios para llegar a la gente. No hay una militancia fuerte o real, o la última militancia puede haber venido a través de la expresidenta, de Cristina Fernández, que yo creo que es lo único que existe en militancia, ¿no? Hoy en día sí, en función, digamos. Entonces, hay gente y hay generaciones que por ahí de 30 años para atrás, que en el interior no han tenido esa militancia que se ve en Capital, que por ahí mucho cuando le hablas de qué significa el peronismo, el radicalismo, lo demás, por ahí necesitan que estés presente. O porque yo trabajo con mi vecino, sin esperar nada a cambio, ¿no? Exactamente. Por ahí lo que necesita la gente que estés más presente, que te movás, es importantísimo la militancia porque uno tiene que conocer cómo trabaja y quiénes han sido los que de alguna manera han llevado esto a donde estamos ahora, ¿no?